En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos el te mandara si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llego la hora que mas nos encanta Contar Contar Viene para darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Ay, mis hijos Bienvenidos hermanas con salsa El día de hoy tenemos un programa espectacular Lleno de terror, pasión, diversión, locura Y lleno de gente muy sexy, guapa y provocativa Aquí les tengo a En el año 1627 en plena tarde Adiós, son las hermanas con salsa Ay, se me cayó Ay, hermanas, listísimas aquí para triunfar en el Halloween show hermanitas nada más ni nada menos que con patas verdes, Cruz bienvenido que no, niña, entiende que no, que soy chueca ay Dios mío, contigo tres horas tres horas, avisándote no vayas a decir que es el patas verdes no vayas a decir que soy el avispón verde no vayas a decir nada con verde y ahora resulta que ay Dios mío, contigo yo pensé que eras patas verdes ustedes me disculparán que me agarraron comiendo pero oigan, desde las cuatro que terminó el enshock a ponerme el disfraz, mi Jorge entonces ya no me dio tiempo de comer ¿y por qué hablas así por el disfraz o por tu micrófono? no, yo creo que por espérate, yo creo que se está tapando aquí oigan hermanitas, bienvenidas soy yo el cadáver de la novia bienvenidos a ver si hoy sale algo ay por qué nada nomás no agarramos oigan, vamos a pasarla bien padre el día de hoy por supuesto nos vamos a divertir vamos a cantar vamos a bailar vamos a hacer de todo hermanitas y vamos a dar los premios que dijimos el día de hoy así que bienvenidas hermanas con salsa ¿será la productora o será el Fernan? no lo sabemos productora cerveza refresco unos cervezos unos refrescos ay muy ay ni de bruja de hora qué horror sáquenla fuera bruja tonta fuera 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 tú Alejandro el guapo cómame estrenando estrenando rulos don Jorge y aquí con una pequeña sonrisa bienvenidos a este en shock sean bienvenidos ay qué miedo provoca don Alejandro Dios mío les voy a pedir que ahora todos cantemos ustedes recordarán hermanitas aquella bella melodía de mundo de juguete ¿te acuerdan hermanitas? porque está con nosotros la madre Carmela el fili mundo de juguete no sabes no es esa es la de alabaré 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 ay qué horror qué pasó mi George cómo estás oye la madresota no bueno pues qué te digo mi George así son las cosas oigan gracias gracias sí como no que aparte cantaba re bonito doña Estelita Núñez en la de Sor YM y George oigan gracias gracias a todos ustedes que nos están acompañando en el que festejamos obviamente el día de los fieles difuntos bienvenidos bienvenidos sean todos ay Dios mío con esos atuendos que traen todos no 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 bueno nos falta una todavía habrá que ver ahora de qué se le ocurrió pero ya tan solo con lo de la productora ay Dios mío con esta mujer vaya que sí da miedo y también con el Fernan al don Alejandro no le entendí mucho su este su atuendo mi George pero este ahorita que nos los explique y pues ya nomás preséntate mi George le queremos ver queremos saber qué rollo hay contigo ay hermanitas estoy con ustedes preciosas soy la Gigi la maléfica Angelina o como me quieran llamar el día de hoy soy suya Angelita doña Angelito chelelo bobos la de los tlacoyos y esto es pena 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 como están buenas bienvenidas y bienvenidos aquí a su programa en show a ver es de terror esperemos que esté muy buena como siempre gracias 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 a todos y a todas que se han conectado ya con nosotros y a quienes se vengan agregando bienvenidas y bienvenidos sean en esta noche terrorífica mi George ay Dios mío fíjate yo siempre 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 que te veo de niña yo digo a ver si te ves muy bien con el con la el cabello largo con así muy muy guapetona pero pues a mí sí me gustaría verte así completita la cinturita las caderotas los tacones quieres ver mis piernas a ver a ver a ver a ver a ver no 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 hasta arriba hasta arriba hasta arriba a ver espérate bueno pues haz algo oye tú nomás así ay enséñalas haz algo provoca tararara en serio mira me empiezo a tocar así no dime con tarararara tarararara a ver a ver échale tarararara tarararara ni modo que la tenga gorda si no tenga nada bueno pues no de molcajete pero pues mira por lo menos así que se vean conformita mi George oigan hermanitas bueno pues esta noche no nada más somos nosotros los sindicados para estar con ustedes ay por cierto antes de seguir ¿quién va a querer una bella novia lista para casarse? que segura dirías tú no qué lista oigan pago el Uber doy una quincena hago de comer plancho lavo y soy muy limpia y cuidadosa y muy mujer ¿quién va a querer? soy muy limpia ¿segura? ¿segura? no a veces no a veces me falla como a Paulina oigan también está con nosotros la productora productora ay no se desapareció ay no bueno quítala adiós ay la productora ahora salió de la hermana Carmela ay la productora como yo que hablamos de chistita tenía yo que ser la maestra Carmela brava gracias hermanitas por estar aquí esta noche la verdad es que es un privilegio tenerlas aquí sí no friegue es la madreada ay no 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 qué horror qué es eso por qué qué es eso qué no me ve muy bien ay productora sí pareces monja pero pareces a la monja de las hermanitas de qué las carmelitas descalzas desde esa época productora no no es la madre superiora ay no 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 ve mi guapita y tú sales con eso ay no te ves espectacular ve y de eso ve que te estás agarrar y agarrar el cabello déjatelo ya ya nada más falta que te lo pongas atrás de la oreja miren ay no 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 a ver a ver George imagínate que estamos conduciendo Miss Universo 2023 ahora que es incluyente mi George y tenemos a las dos últimas participantes las dos semifinales no las dos finalistas por un lado tenemos a la guapísima hermosa y talentosa productora bravo 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 productora dame la mano que van a nombrar a la ganadora ah espérate espérate y por otro lado también participando tenemos delgadita acuerpada jovencita muy finita ella de buena familia vean nomás vean nomás que chulada ella es Gigi Carvajal ustedes voten y decidan quién gana de estos dos dos últimos lugares que tenemos en esto que es Miss Universo dos mil veintitrés allá nos están pasando el dato de la ganadora a ver a ver a ver aquí lo tenemos y la gran ganadora esta noche es tarararán que gana tarararán don Alejandro bautista bautista viene disfrazado de metro y medio de la parada ay dios hola hola buenas noches bienvenidas hasta que le arreglaron el cutis bueno a donde va Alfredo Palacios buenas buenas noches la parquita junior bienvenida bien 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 don alejandro no don alejandro tenemos que presentar como se debe a la ganadora del concurso mis trans 2023 ella es chiqui carvajal bravo bravo que viva la novia la corona de 5 millones de euros las flores señorita méxico señorita méxico van a querer pues hablando de quién va a querer está el que ya pidió primeras no es cierto ya te metió mano todavía no no pero ya me dijo terminando el en vivo te quedas con el puro velo ¿quién? ¿quién para hacerle un altar mi George? el Fennan ¿dónde estás? aparece amor mío gordo ay no ni lo aparece aunque yo te dejó no se echó a correr yo no voy a estar ya aquí me pones la máscara pero Fennan el chiste es que salieron oye estás diciendo tía momea maya matrina pero no el chiste era salir disfrazado mi Fennan no así que chiste para como te vemos diario me ganaste el el brócoli que traes ni se te entiende nada con esa cosa que traes metida mira ni se ni se le entiende nada y aparte ya se ahogó ya no aguanta el calor mejor ponte ponte mi velo Fennan que le echen aire o alcohol se disfrazó de extraterrestre ay no Fennan tenemos un regreso por ahí el audio si creo que es mi audífono en shock hermanitas comenzamos ¡Bravo! Philip listos para empezar a echar habladas a echar pleito a echar todo lo que tengamos que echar el día de hoy pero Dios mío hoy te queda mi George ese disfraz bueno ni mandado a ser ni mandado a ser vienes de maléfica vienes de mala vienes de bruja vienes de ay Dios mío ahora si me dan miedo y la no la productora si está que que barbaridad de productora híjole pero te hubieras hecho el manicuro aunque sea productora no seas así hoy lo trae más bonito que de costumbre imagínate no 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 mira nada más que belleza Philip sí pero aparte de todo a mí me encanta tu sombrero porque ya de tus pelitos estos ya 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 hay que cambiarle mira ahora traigo mira ya viste mi peluca tu sombrerito eh que tal yo muy moderna muy Daniela Romo pero aparte falta falta tu escoba mi yo mi Rose falta también para que andes de viaje por el mundo pues ahí la dejé estacionada lo que pasa es que como pagué parking no vaya a ser se la llevó la grúa vuelen antes mentirosa hasta chacaraste oigan y tenemos también al Chucky Mamey bienvenido mi querido Fernan ay 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 ¿qué tal eh? brazón también brazón ay 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 Luis Miguel a ver mi Fernan en sexo a ver mi Fernan no no ya se trabó ya se trabó ay bueno siempre se traba este tarola sáquenlo fuera vaya a ver toma una foto please reinas para que se apresuma la foto de mi boda así dirá no 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 ay así te pareces a Street Haddad a ver a ver mi George ahorita que tienes tu micrófono puesto como si fuera el carcetín me diste todo el día te pareces te pareces a Street Haddad ahorita que te estoy viendo bien si te acuerdas cuando decía a la Gómez Mon a la Gómez a la Gómez a la Gómez a la Gómez cuando ahí mira mis orejitas como se me hace cuando este decía a la Gómez tu micrófono suyo horrible frena feo a ver ustedes que dicen déjenme echar esto si me dejes de esto me veo fea así ya a ver ay tu micrófono quítate eso y sirve como si fuera un carcetín oigan este o cual nos echamos la de en el año mil seiscientos veintisiete es que no me la sé pero esa estaba buena ahorita de madre ardiendo ay no dios mío déjenme producen don Alex se ven muy bien saludos hasta el chat dice gracias hermanita mira ahí estoy como si fuera un carcetín hay una ay Filip tú y tus pláticas píjame al Filip ya regresó la productora ya estoy aquí más lista que nunca hermanita ay no y con una ¿qué tal? no con un yo bien prendida mira oye doctora si te parece no friegues ay qué horror ay no inventes y bonibet mira igual de la carvajal de la catrina carvajal la carvajal es el convento don Alejandro madre rompopito no la frieguen ay de veras que sí estamos muy felitas una monja muy fecha ay sí no sé a mí ponen más mensajes Omar por favor ay no ya de que dicen juguetona ay pues úsala tú solo léelo cabecitas no 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 gracias oigan y ya vieron los chinos del don Alejandro los tubos que se hacen no a mí me encantaron mira esos tubos que se hizo me los puse desde anoche siempre joteando don Alejandro ya no sea fea de modo oigan hermanitas pues ya estamos aquí vamos a platicar pues del día de muertos de qué más vamos a hablar el día de hoy pues hoy se celebra aquí en México y vamos a empezar platicando a ver Filip ay bueno horas de muertos mientras aleteo tus historias de muertos ay 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 ya me vas a poner a sufrir no ahora vengo no estás viendo estás viendo que tuve una plática con la llorona el domingo y todavía no me quieres asustar más no me quiero no si es la otra ay ¿quién está quimiendo por ahí? ay Omar hermana controlate chiquita oigan hermano ay pues que no tienes historias de muertos o de qué pues me hubieras dicho y hubiera preparado una pero no me dijiste no 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 preparado no una historia chica de algo que te pasó una historia chica la de Hidalgo ¿cuál? la de los prismas basálticos la de la llorona ah no esa no fue no no fue una historia de amor en los brazos del borracho esa es una historia para mi OnlyFans no esa no se puede contar don Alejandro abrazado de un árbol Filip cagomeando y cagomeando cagome y cagome ah muy chiquísima persona él tomando en los brazos del hombre ay Dios y aparte aparte de todo déjenme decirles que este estábamos compartiendo la caguama mi George porque tampoco creas que ay y la saliva pues te daban yo que hacía ni modo de decirle no gracias no pues uno uno por ser este caballero por ser amable por socializar nada más por eso le acepté pues un traguito de su cerveza nada más pues todo lo que pasó un traguito y luego porque se dieron besos en la boca a Filip ah bueno esa fue la despedida no 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 desde el principio no y eso porque me dijo que era europeo y que así se despedía ay si se le veía al europeo ay no 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 si se veía bien europeo hermanita de la magdalena de la casa del Filip ay no 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 que horror que dices productora dijo que era este europeo de la magdalena contreras pero pues él me dijo es que así se despiden allá le dije bueno está bien no pasa nada total estamos en confianza cuál es el problema y ya se vacunó Filip ya qué ya se vacunó ay yo qué voy a saber no oye no en serio está padrísimo ese esa capa esta no es capa es un vestido no es una capa para eso esas lagartijas que se les abre así cuando se enojan mira Fernan mira Fernan una dos mira mira yo te recuerdo quiere se murió eh a mí no me vengas a vestir te amo me ama llama Trina comadre del río te amo me ama llama Trina llama Trina me ama me ama ahí sigan las hermanitas sapo verde tuyo sapo verde tuyo sapo verde dear philip sapo verde tu tú 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 ay bueno me dice y te ves muy bien de la pascualita no soy la pascualita jajajaja 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 no es tan fea de modos dice ay no es tan fea parece el franqui el hijo del cepillí jajajaja 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 oigan hermanitas pues les voy a contar una historia de terror ñaca ñaca ay no filip a ti te queda ahorita sabes que como el longe moqueo fue horrible que horrible jajajaja 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 nadie supo que más que decirlo nadie sabe y nadie lo supo jajajaja oigan hermanitas que historias de terror fíjense que yo estando bien chiquilla bonita eh bonita lo que sale ay no ahora de donde de donde a ver más explícame miren la cartera miren a ver a ver corjito espérate a ver de donde vas a sacarlo bonita tú a menos que seas adoptada jajajaja 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 ¿qué pasó policía? ¿qué pasó? oigan pues sí pues yo fui la única bonita de la familia ¿yo qué culpa tengo? tú miren es muy sencillo de comprobar vean esta cara este cuerpo imagínenlo ya hasta te congelaste George imagínenlo cuarenta años antes desnudo lo mismo con cuarenta años menos ¿cómo lo imaginan? como tus cuernos no como de sesenta van a querer mira parece que estás con papitas con cuarenta años te imaginabas como doña Carmelita Salina oye Fernan Fernan ¿a qué te recuerdan? mira Fernan ¿a qué te recuerdan? ¿eh? no los sacamos tarugos bueno Gigi viene vestida de la producer cuando la dejaron plantada ay sí de verdad creo que querías hacer la réplica tú antes y después del plantón don Jorge sí después del plantón se fue al monasterio oigan hermanita llegó a la iglesia así ¿no? así ya saben muy mono así cuando vio que no llegó el hombre miren le fue haciendo así ya vamos a cerrar no y con el cabello y vean entonces ya ya cerramos regresa nos vemos en la misa de las 8 Gabriel Gómez dice no y ya después les dije no si yo venía a hacer mi primera comunión yo nomás vine a tomarme unas fotos dice Gabriel Gómez que el Billy me está disfrazado de chicharrón en salsa llorando pues viéndolo bien ¿verdad? ay no son muy quién sabe cómo ustedes vean de modo ya se han hecho bien perruchas las hermanas se han hecho muy perruchinas pero gracias pero gracias hermanitas dice Samuel Vallejo la Philip de mi marciano favorito con los cuervitos las orejitas dice pero dice el que es Shrek está bien a ver espérenme déjenme ver aquí que tengo otros donativos ay Dios mío a ver vamos a seguir ¿qué quieren que cantemos? pídanme una bella melodía hoy vengo como muy romántica ¿lista? ¿de tar? claro las de Marisela que son las sonido la chamba informa y te goleras al ritmo del pumbio ay llora la novicia voladora mira la novicia rebelde ¿cuál les bailan las novias el día de tu boda tú? ay pues de todas ¿cómo vas a saber? no yo nada más he ido yo he ido a modas todas las amigas de la novia que pasen a acompañarla a su baile ay pues si no son 15 años George por favor fórmense para que empiece el baile ¿lista? 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 vamos que empiece el baile ahí va ¿qué pasa el padrino? no si padre el padre ya fue padrino padrino va una todos juntos a las 3 una dos tres a la víbora víbora de la mar de la mar por aquí todo se corren mucho las tantas se quedarán las tantas las tantas las tantas las tantas las tantas la tuya ahora estufa lavadora verbena verbena jardín la liga la liga la liga la liga que se oye ay dios mío ay pues yo no sé es el fernan ya viste si 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 ay dios mío quince que estará huyendo ay este bobo oigan hermanitas bueno y el fe y el philip ay no de veras en el pantano ya todos me dejaron sola en mi boda ay te digo pues si en los quince nadie llegó pues ahorita date de brincos que estamos los dos aquí come cuando hay no que es eso venita peña dice saludos hermanas me quedé en shock desde atlanta saluditos hermanita saludos saludos no frieguen como me voy a aparecer ay no ay quería un llamar ay ya se apagó esta cosa a ver lele dice ah no no puedes leer productora estás más viro la que yo no no veo dice sandy cruz don alex déjese ahí que despierta pasiones pues que te andas agarrando don alexandro van a querer ay ahora van a querer hoy es el día es para sus hermanitas así es para flagelarme ay no que horror a ver déjame ver otra cosa dice araceli angla llorona como chave la varga ay no no ponme la mano aquí macorina ponme la mano aquí mano aquí macorina ponme la mano aquí 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 ay ahora aquí aquí acá por todos lados este más este juan sánchez y y y canta la de de blanco vestida la novia ay esa era la de recién ¿no? ¿cómo iba a sacar? ay no no sé de blanco no ¿cómo iba? ¿cómo iba? este ay díganme hermanitas ¿cómo va la letra de esa? escríbanos por favor algo de algo de que este vestida de blanco ah ya vas a empezar a hacer tus composiciones también yo voy a apostinarles Gigi de la boda de la vitola me bloqueas a esta Lela ¿cómo se atreve? feeling de carne de cuchi en salsa verde la productora de la productora de sortequila don Alex del enje moco y el fernan de aguacate pasado ay no no saludos hermana qué friega nos acabas de poner no ah no le habló habló la guapa qué lista hermosa y acinturada la bonita de la calle de Puebla que se pare ay te hablaste a final si te quedó esa blusa no ay todavía usa la M pero fíjate que está re bien porque para camisoncito de dormir no 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 apenitas apenitas y me va a quedar ay yo de faldita esta temporada va a estar bueno ajá y las orejas para cuando andas en un avión que no oigas el ruido así va como tapones mira ay no no Elizabeth ya que co dice Gigi canta la de la llorona o la de se casó el cuach huitlacoche ay perdón el huitlacoche vale César no yo sí te pido una complacencia y mira que siempre digo que no cantes pero ahora sí te pido una dice como si fuera un calcetín esa ya la canté pero otra vez porque te sigues pareciendo oye Filipe le pidieron hace rato la de Rocio Durcal vestida de blanco ¿cómo va? hoy voy a casarme hoy voy a casarme vestida de blanco vestida de blanco y no intento tanto te voy a amar ahí va a empezar a ponerse el cabello atrás de la oreja atrás de la oreja como no se le ven los de la aleta como si no espérate como si no estuviera orejona de por sí y luego también se pone levanto toda la peluca y que levantase que toda la peluca no pero fíjate según ella es sexy nada más dice señorita toda peludota oigan no que pero pero otra vez yo voy a casarme vestida de blanco así en perra así sobre todo ardidas 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 ay no a ver productora tú una de tus tiempos una pero así de tus tiempos de 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 cuando estabas chavita digo si te acuerdo no sí una una de Agustín yo una de Agustín Lara sería la de María Bonita María del alma a ver dale dale con sentimiento no me la sé no me la sé ay productora no pues no me la sé soy mala para las letras ¿cómo vas Alejandro? de Acapulco de aquellas noches María Bonita María ay oye ahorita que te fuiste ya no ya no pudiste participar así que lo vamos a volver a hacer a ver ¿cuál tú? una dos agárrense todas agárrense de la mano una estira la mano Philip si no ¿cómo te vas a agarrar? para el otro lado para el frente ¿quién? ay así 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 levántale levántale órale ahí no tanto Philip mira más que eso una dos tres a la víbora víbora de la mar 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 una mexicana que fruta vendía no es la chavajana ay ahora tocó con el penejito ay miren tenemos gente pero nos estamos divirtiendo pero bien animados no las pero bien divertidas bueno pues yo era muy bonita y entonces tenía dos feas eras eres yo morena siempre fui morena eso también lo tengo que decir y a mucha honra morena bonita finita delgadita cinturada pompona no 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 a ver tú ya te dije que tú confundes lo cinturado que ay no sé qué tanto que pasa cuando está mal comido no manches eso es eso es desnutrición es un grado de desnutrición cuando está mal comido oye sí oye sí así se escucha ¿verdad? el martín de Lilín ¿te acuerdas Lilín cuando me digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? vas a querer vas a querer o se los he hecho al perro hay que sea oiga bueno pues yo era muy bonita y tenía dos primas pues feitas pero eran y nos queríamos mucho las tres ¿no? grandes más grandes que yo las otras pero yo que era la bonita entonces un día les dije fuimos al pueblo fuimos al pueblo de mi abuela allá a San José del Sitio ay pues si tuve dos abuelas no creas que nada más una tú Filip a ver San José de los Burros ¿dónde era? ¿eh? San José de los Burros ¿dónde era dijiste? del sitio allá por la Loma allá miren por parte de mi mamá eran San José del Sitio ahí es donde teníamos los ranchos hermanas las haciendas las haciendas entonces resulta que fuimos para San José entonces ahí llegamos y todo ay pues éramos unas chamacas muy muy bonitas muy divertidas bueno yo y divertidas entonces nos gustaba andar corriendo en los campos entonces ya llegamos llegamos casi mi tía Quinti que ya mi tía Quinti cuando llegamos ya estaba bien pedoques ¿no? vendían pulques vendían pulques ahí en la casa la tía María puro chamaquero bueno vendían y la tía se lo chupaba las dos tías se dieron chupirules ¿no? entonces resulta Filip que ahí estaba la tiendita y entonces ya anduvimos ahí toda la cosa comimos y después que agarré y que decimos ay pues vámonos para allá para el rancho ¿no? que allá este allá vamos a jugar que está el columpio ¿no? nada más las tres las inventadas y entonces que agarramos camino y agarras haz de cuenta que salías de la casa de aquellas casas ya saben de Teja de aquellos años ¿no? de pues que sería que cuando yo tenía diez años ¿qué años serían? ¿tú Filip? como en mil novecientos cuarenta mil ochocientos chépele los bobos los ochenta apenas empezaba los ochenta no zapapista ya lloré empezaban los ochenta pero de la tercera vuelta ¿cuál? bueno íbanos y entonces todos íbanos todos veníanos y que agarramos camino salimos de la casa hermanitas caminamos por aquellos pequeños caminos que había muy delgadita la carreterita pues no había ni carreterita imagínense entonces ahí vamos camine y camine platiqui platiqui risa y risa y ahorita nos subimos al columpio y ahorita hacemos y no sé qué ahí vamos camine y camine y era mucho mucho no sé cuánto pero mucho caminamos todo bien llegamos al rancho y resulta que había una entrada así como de fierro ¿no? como de esos aguancitos que improvisan nomás para marcar que es propiedad privada ya pues la abrimos ahí y ahí vamos para adentro y era caminar otro así así adentro así un un tramo larguísimo 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 lleno de muchos árboles ¿no? y ahí vamos y todo y corríamos y jugábamos y nos dábamos vueltas y así pues lucíamos nuestros vestidos de aquella de la época y entonces ahí vio pues hermanitas resulta que entre el camino este y entre la casa que estaba hasta el fondo yo creo era como ay no sé cuántos metros pero muchos metros no sé cuánto pero entre la casa y la entrada pues a medio camino había muchos árboles muchos grandotototes preciosos y ahí estaba puesto un columpio ¿no? de esos que montaban así nomás de madera con los lazos ¿no? así de árbol a árbol bueno pues ya llegamos ahí yupi está el columpio vacío pues si no había nadie pues con quién iba a estar ¿no? y vamos a jugar y vamos a jugar y vamos a esto y ahí andamos y que nos empezamos a trepar al columpio las chicas súper poderosas y una y la otra empujaba run y la otra run y así vamos y luego hay hora de pie y nos subíamos y nos aventábamos y así y entonces no había nada ni de un lado ni del otro solamente verde ¿no? pues pues lo que siembran ¿a qué le hacemos? bueno pues hermanitas de repente estamos juegue y juegue y juegue las tres bellas niñas bueno una y más pues ya donde vamos a estar y el caso es de que estamos juegue y juegue cuando de repente oímos que a una le gritan su nombre no yo dije no le vayan a cobrar las bolsas pero no no era y entonces volteamos a ver y todavía todavía le dije ay te hablan tú hermana te hablan allá por ahí ¿quién? ay pues ¿quién sabe quién te gritó? a ver ¿qué te asomás? ¿a dónde te asomabas? pues si le sabía todo ¿no? pero ahí se fue y se asomó ay pues no veo a nadie ¿quién sabe? pasa y vuelve otra vez ¡Patricia! ay yo dije ha de ser el de los peceros con los que se iba allí ya saben a ponerle porque a los del banco o los del banco también te buscas al fin pero todavía no trabajaba en el banco todavía no hacía el primer fraude tú no pero ya lo estaba planeando ah bueno desde chiquilla fue mañosa entonces dije ay yo que ahora te hablan a ti ha de ser tu mamá o tu papá a ver vete a asomar no que no nos molesten todavía vamos a jugar y ahí va la otra y ahí va a caminar todo se veía y ahí va a caminar y caminé nada 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 y entonces después ya seguimos jugando como que todo se calmó todo normal de seguir trepados luego ya nos acostamos ahí al lado del árbol estuvimos un rato y otra vez al columpio y ahí estaba cuando de repente de entre los escombros salió otro grito ¡GIGI! ¿A qué hora vas a pagar lo que debes? ay yo pensé que eran también los de las tarjetas de crédito era el Fernan quería unas fresas y que corre y que corro ay yo no debo nada gritaba yo no debo nada a las tarjetas de crédito y entonces ay no pero un grito horrible hermanitazo imagínense un grito así en donde no hay nada en un campo grandotote y tis que se oye clarito el grito y entonces volteamos a ver y ya nos dio miedo porque siempre que volteábamos no había nadie y se seguían oyendo los gritos y entonces volteamos a ver ay Dios mío ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿quién será? a lo mejor allá en la casa a ver vamos a ver y nos fuimos acercando poco a poco hacia la casa ¿no? pero ya vamos con miedo y nada entonces empezamos a gritar tío 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 primito cuanito así ¿no? a ver quién contestaba nadie nadie seguimos nuestro caminar llegamos a la entrada de la casa hermanas tocamos la puerta ay no así no así tampoco así en niña en niña en coquetas semana con salsa traemos que acoso y así no no había nadie hermanitas nadie ese día nos asomamos por las ventanas nadie ay nos entró un terror horrible un miedo terrorífico bueno entonces dijimos no hay nadie vámonos válmonos vámonos para atrás poco topito quién sabe quién está agretando y que volteamos hermanitas y empezamos a caminar ya sea la salida ¿no? pero imagínense ver todo el caminar ese largotote camino largototototote hasta el fondo veías la carretera empezamos a caminar ¿no? y que nos agarramos de las manos agárrense de las manos unos cada uno conmigo bueno ya 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 bruja ya sigo pichicando fue horrible fue horrible estoy igual eres una horrible ya te vi bien bueno y entonces hermanitas bueno cuando empezamos a caminar ya que ya nos íbamos porque ya nos dio miedo porque aparte ya era tarde y se iba a poner peor la cosa oigan que empezamos a sentir como alguien venía atrás así alguien caminaba algo se sentía y no queríamos voltear voltea tú no tú no no camínale más rápido más rápido camínale y de eso que van caminando pero no camina uno como que uno como que te quedas trabado como que caminas en el mismo punto y entonces empezamos ay Dios y les dije cierren cierren los ojos así que no nos caemos cerramos los ojos caminamos largo tramo gritábamos que alguien nos ayude Dios mío por favor hombres vengan a mí hombres ay no mi falda hombre en ese entonces bailabas el can can y te hagas hombres míos desnúdenme pero protéjanme yo gritaba pero que creen que nada en eso que les digo armémonos de valor hermana volteemos a las tres y retemos al mal por el poder de Grayskull una dos tres ¿eso qué fue? el poder de Grayskull ay nunca lo viste horrible horrible mira no sabes ni de qué le hablo Fili ay pues no pues que te platique de cuáles caricaturas de los años cuarenta mi llor no ya de Grayskull ya era de los ochentas el He-Man sí que va a saber del poder de Grayskull bueno hermanitas volteamos no había nadie ¿o no? o nada pero resultó que nos quedamos viendo y así como diciendo ay para qué andamos corriendo pues si no viene nadie ¿no? y en eso de quién sabe dónde hijos de la fregada salió un tipo pero un tipo muy raro muy muy raro muy raro muy raro muy raro así raro un tipo un personaje un hombre muy feo salió caminando de hasta por allá y se nos quedaba viendo así fijamente 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 y caminaba 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 ay lo recuerdo hermanita si todavía si te enamoraste siento que me persigue siento que me quiere hacer suya hermanas ayúdenme por favor no no entres en mí por favor contrólate ay por el poder de Cristo sálvame 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 de este mal quítame este hombre del corazón no es cierto hermanitas que nos correntió nos correntió corrimos 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 y gritábamos auxilio ay mis primas feitaso como hayan sido las tomé de mis manos las saqué hasta el final salimos del saguán volteamos y el hombre ya no venía hermanitas ya no venía no pues ya las vio bien en la luz el fue el que se espantó y se regresó corriendo fue horrible fue horrible hermanitas entonces dijimos ay hermanas perdimos el amor ay las otras dos que desde chiquillas se querían casar imagínense y luego el hombre que se peló ay no se peló don Alejandro se peló ya sabes que esa maldita suerte también tú no lo culpes no no porque no estábamos tan feas como ahora ay ay el Bernan cobre oigan pues que creen que no no llegó el hombre ya no nos persiguió pero ya no se veía nos quedamos un rato ahí en el saguán ese desde ahí veíamos todo te digo que ya nos vio viendo en la luz y hasta diabético se volvió a ver pongan una cara de más guapa una de sonrisa una de más bonita una de tierna una de enojada una de débil una de dejada y así estábamos jugando a ver si salía nunca 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 más supimos de él esta historia termina en el momento en que llegó el tío Nicasio y nos salió en sus brazos a bordo de su caballo ay como que eso ay pues así se llama el tío tú ahora ya no te paredes de tu parentela como no 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 Nicanor no inventes tú no se ha chismoso ¿qué? ¿quién se puede llamar Nicasio? nadie mi pues nada más mi pariente tú Felipe pues sería el que se fue Felipe sería el hombre que se fue que Nicasio les hizo solo regresó Nicanor y estábamos bonitillas porque debo decirles que sí bueno yo era la más bonita lo debo reconocer también pero si estábamos si estábamos para que nos hiciera plática no también saliera el Nahual ahí salió un Nahual tío don Alejandro ahí en el pueblo ahí tras tras lomita ahí había la miel pizza no pero si hubiera sido un Nahual si les hubieran hecho si les hubiera hecho caso mi George porque si agarra si eso se agarra lo que sea y pues si entre monstruos agarra lo que sea eso se agarra lo que sea ay ay pero así como vamos de mal en peor al ratito van a decir que te pareces a doña Elbester gordillo no juegas desde Santa Marta yo tengo la cara mira natural no y por lo menos por lo menos ella está casada tuvo novio pero pues acá y tiene dinero es el mala dice yo voy a casarme vestida de blanco va a dolerte tanto te arrepentirás ah bueno espérate a ver ay no don Alejandro yo voy a casarme vestida de blanco va a dolerte tanto te arrepentirás el chacal de Don Francisco y por cierto mi George que si encontraron al gatito con esos gritos con los gritotes pues dicen que ya se volvió ir de la casa se acaba de ir el gatito ay no 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 oigan hermanitas bueno pues vamos a continuar eh que musculoca mira 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 no vaya a ser que de veras se me metió un extraterrestre tú y vamos aquí es divertida hay un extraterrestre de que se disfrazó el Fernan hermanas de menso ay no no como eres tonto ay no Dios mío bueno vamos a continuar ¿cómo vas con los nombres Fernan? tú este ¿cómo le llamaban? que no lleva ninguno dice cero ¿cómo le decían dónde estaba Gaby Rufo las que las BDI las BDI las TBEITAS las TBEITAS ajá tú TBEITAS ¿cómo van? doña Esa gracias por tu super sticker doña Esa miren qué bonita me veo llamando por teléfono de sí no no te ves guapísima yo alguien que no puedo venir del extranjero sí ay querida no te preocupes nos la estamos pasando increíble ay qué lástima que no pudiste venir está increíble la fiesta ¿verdad chicas? sí ya oíste el ambiente ándale ya cuelga ándale vamos a bailar ay tú ni me contesta ay no creo que vamos a regalar otra cosa porque ay ya iba ya iba ya iba ya estoy viendo escribiendo dice vamos a ver qué nos dice la hermana que está en estos momentos conectada y ahorita que te diga estoy durmiendo no molestas bueno de servicio dice que son trescientas diez trescientos diez meis los que hay ahorita pues mira bastantes bastantes así que hermanitas como inventa pero a ver ahorita que nos digan ahorita nos nos van a a confirmar las computadoras están trabajando al mil sí sí ahorita todo rápido rápido ya nos van a resolver ya nos van a resolver y dice ah ya contestó la computadora a ver ahora mismo busco el nombre oye si se cayó el sistema no vaya a resultar que al ratito ya fue la ganadora trescientos cuarenta así contesta la computadora ahora mismo busco el nombre te acuerdas como cuando era el programa ese cuál era donde se acababan un portafolios con mucho dinero que hablaba la computadora ay yo no me acuerdo la casa de los famosos era el portafolio ese de dinero el número cuarenta siete ay no eso tú no pasas de tu fregada casa a mí qué la casa de los famosos pues ahí sacaron un portafolio yo qué no pero era un productor en los supersónicos estaba Robotina te acuerdas ah sí muy sexy la Robotina oigan aquí aquí estoy estaba viendo en el teléfono retrasada la transmisión y estoy viendo a la productora bailando cómo estaremos de fregados ay no están contando apenas van el número ocho pero ahorita que llegue el sesenta y no no pues nos vemos mañana don Jorge para dar los premios no pues ahora para el día de muertos pues mejor mi Jorge ya hacemos un maratón voy a tener que interpretar otra melodía para llamar a la suerte al ganador espérenme dejen prenderme pues ya la gata bajo la lluvia de una vez pues aprovechando ¿cuál? la gata bajo la lluvia ¿cómo va? amor tranquilo no me voy a molestar la carta estaba hauteada ya lo sé quizá hay un clomente dando vueltas este amor lo nuestro solo fue casualidad la misma hora el mismo boulevard no finjas no hay cuidado no me burlo del patado ya lo ves la vida es así con esas ganas digo qué bueno que ya no está con nosotros ya se hubiera vuelto a morir con decirte que la cantó mejor la tesorito no ya valemos y eso que se libe el aire Philip ya ya la computadora déjame ver que me responde la computadora creo que se trabó la computadora sigo trabajando en eso te va a decir ahí les va prepárate productora todos aplauden al mismo tiempo ¡Bravo! 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 ¡Cerveza refre... ¡Sí! 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 ¡Se va el agua de riñón! ¡Cerveza refreiscos! ya deja ahora déjale escribir porque no oye no es de sorda es una computadora sorda no tiene orejitas Philip préstale tus orejitas Philip abrió sí mira ya se apagó esta cosa pero mueve la cabeza Philip para que se muevan tus orejitas pero ve qué carota tienes ni te quedó el gorro en este Philip me duele la frente porque si me queda apretado pero ya tengo morado de arriba de la cabeza como Frankie ya morado Philip no es Frankie y está escribe y escribe miralo en la periódica y me encontré un acordeón y la guitarra con un acordeón chiqui chiqui la guitarra oye fernan en serio no te estás ahogando te vieras vestido de novia Philip y fernan te dije de la novia emparedada fuéramos dos novias la otra viene fresca como una lechuga nuestra computadora rápidamente ha respondido y dice veamos qué dice hay que que le abro aquí me escribió la computadora fíjate lo primero que puso la computadora es que no le digamos Siri que le digamos sexy sexy me puedes decir el nombre de nuestro siguiente ganador gracias y el siguiente ganador es ay fernan tu ruido quítamelo Omar y quién es tú ni le veo su nombre esta computadora está media tarolas ay ya está acá arriba ay tú pues si le entiende el nombre dice la computadora a dónde les digo que manden tu correo computadora sexy computadora sexy favor de avisarles que se comuniquen al 69productora arroba gmail.com gracias ya contestó saludos atentamente sexy besos ay sexy ahí está ahí está qué tal la sexy un bravo para la sexy bravo bravo preciosa os mando mis besos mis caricias y los pocos centímetros que me sobran aquí anda ahí el niño pelos aquí anda disfrazada de bruja porque no se quiso poner nada uy se la sabe de todas todas hermanita ya se pise mi vestido gracias la pareja idea wow espérate sabes lo que a mi vida le ha dado todo eres sensacional y tú fernan con tu sonrisa me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor sabes quiero decirte que nunca cambies me gusta si tu forma de ser eh eh nunca nunca lo pienses fernan saca la lengua a ver que hermanita cántale la de ven explóra me acaríciame por lugares escondidos que te invito a descubrir ven explóra me órale fernan déjame en velo mira si de por si ya estaba si de por si ya estaba son suave como que dora que hijo de que te disfrazó ay no no oye fíjate yo no me había dado cuenta pero si es cierto dice lexi gigi se parece a salia la negra de big brother la del dinerito te acuerdas la del oje yo también bueno ay no oigan que espérenme es que ya se me está pegando los ojos no no te pesan las pestañas oye voy a terminar como la katy perry pobre ay no ay no está cargando mi computadora fernan fernan tú porque te ve allá en cueros y una vez me quito el 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 traje no 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 esperas a que termine emo a ver bueno roque bájate que ya vamos a entregar un premio precioso oye oye y a lo mejor fíjate como como andabas tú ahí en el campo cantando y corriendo y brincando y decías mi amor mi amor a lo mejor era el lobo de la caperucita ay a lo mejor me confundió con caperucita oye zorrillita zorrillita mi cotorrita no con esa voz con la cotorrita con la cotorrita miren una dos tres para todos ustedes un levantón de falda ay tacones al techo quieren tacones al techo si si ay ya no puedes es lo que mejor que sale no abusada yo no quiero llevarte allá al que te componga la osteoporosis y todo eso no ya eso fue tacones al techo una dos 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 y media me tengo que concentrar para hacer los tacones una ay dos ay tacones al techo tacones al techo vengan a mí tres y si padecen tus piernitas que va a querer que si me veo a la hora de la hora ay que horror sabes que por algo te dijeron que parecía que te quedaste en samba oiga o quieren de las originales ay no 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 ay ahora bájenme bájenme los calabres calabres y así te ves ya como la beatriz adriana actualmente cujarrillo y a toda cucú le la a ver que más buenas buenas el don Alejandro ya se ha de ver ahogado productora ya me estoy asfixiando pues ya quítate la máscara a ver no está peor la de abajo ay la de la llorona quieren desde hace rato como va esa no me acuerdo yo la saliste un día del templo salieron de esa mi cifro eso no es eso es otro pero ustedes desde Tijuana llevaban las diantas grandes de hierba manas eran emilio barrera maravilla mi camelia soy el jefe de jefe señores ay me asusté hermanitas oigan como dices que va productora como si fuera un calcetín mejor te queda como si fuera un calcetín me pisas todo el tiempo no la llorona como va saliste un día del templo saliste del templo un día llorona saliste un día del templo llorona llorona saliste del templo jajajaja jajajaja andabas muy peinadita llorona en tacones y medias negras ay jajajaja ay jajajaja y eso que es ay no 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 ay no me la sé no me estén diciendo que canten las que no me sé mejor les voy a cantar una eh jajajaja ay ay que se me voló ay nos está saliendo el velo estamos jugando nos estamos chupando era broma era broma ahora hola hola leopoldina no ya no fue ricardo ricardo pues sí ya ricardo ricardo leopoldina leopoldina ya nos vamos ahora ya matrina ya matrina leopoldina ya nos vamos muchas gracias por haber estado con nosotros miren nomás fue para perder el tiempo la mera verdad no tenía más gracias gracias fernan querido rey ya se volvió ya se volvió a encuerar el fernan miren como ya saben que ya ya se está llegando la hora ya se está preparando fernan no te oyes a ver ya 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 vamos a encuerarnos gordón para que no te oves para que no te oves mira fernan mira eso es tener seguridad mira fernan mira para ti voy a empezar eso es lo único que causa dar más coraje vas a querer fernan 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 eres el rival más débil adiós ya 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 hasta me dio hueva ni con tu striptease lo aprendiste adiós este don alejandro bello su disfraz hasta la próxima disfruta me encantaron tus dientes don alejandro si es que tengo un gran amigo que es especialista en este tipo de dentaduras vaya a darle unas gorditas a su brujita córrele disfrútela es suya pero donde siempre ay 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 donde siempre donde alguna vez yo don alejandro ya que don alejandro con estas tortillas si con falta de pan tortillas pues ya que don alejandro no 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 siempre siempre ay córmate filip córmate filip tengo buen sabor de boca eso lo dice un sabor de boca dice apuro apuro este como se llama este que huele re feo el este ay como se llama tu tu sargazo no azufre puro azufre por eso no lo hagan miren como quedan con el azufre oiga a estas alturas ya puro vengué adiós don alejandro hasta la próxima gracias lúcete productora lúcete hermanitas muchas gracias por haber estado aquí con nosotros nos vemos el día lunes 7 en vivo pero no se les olvide que a partir de la próxima semana vamos a estar grabados pero ahí nos tienen que estar este sintonizando por favor dos de la tarde gracias gracias a todos por su apoyo y siganse suscribiendo a todos nuestros canales por favor no se les olvide madreada madreada adiós ya se fue la productora ay ni se despidió ay qué bonita quién es espejito espejito quién es la más bonita del pueblo no sí que estás increíble no se la crees que te conteste vela 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 a ver la más bonita del pueblo fue horrible fue horrible adiós productora posa otra ay parece que estás dormida chupa el dedo chupa tu dedo chúpalo a ver ahora métete todos los dedos a los psicotes que tienes ay qué horror adiós ya saquen esta brujal ay qué bonita cómo te llamas chiquita eres de mi familia philip gracias querido mío madre carmela madre hada madre sota gracias posa otro otra que se vea tu mejor rostro no no hay de espalda ay qué fea gracias 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 ay dios bye ay oigan no han posado para la foto antes de despedirse a ver va pónganlo don alejandro para que se despida y pose para la foto una dos tres no muevas no te muevas que es foto no video ay señor más necio con sus chinos voltea a otro lado para lo otro ay don alejandro háganos caso ya se trabó ay ya quiten este viejo plelo hasta la próxima adiós ya don alejandro bye gracias muchas gracias oigan ahora venan llegó tu momento vida mía precioso te voy a un bello sapo bye bye en grande ya te despediste philip ya 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 pues es la hora de despedirnos hermanitas y que mejor que despedirnos con a la víbora a la víbora víbora de la mar de la mar por aquí pueden pasar los de adelante corren mucho los de atrás se quedarán tras 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 una mexicana que fruta bendiga gracias les mando besitos cuídense mucho gracias nos vemos el lunes en el linchado gracias bye bye adiós acaríciame con manos locas enloqueceme con uñas y sonrisas amame no ves que estoy muriéndome espejito espejito ¿quién es la más bonita? gracias precioso espejito ya sé que soy yo os mando besos caricias mi cuerpo mis bragas todo esto todo esto todo esto es tuyo disfruta lo precioso bye 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 ya no nada nada